bueno hola a todos que tal estáis bienvenidos aquí al canal de ese mundillo retro y bienvenidos a un nuevo hablando de y bueno hoy no os veis jajaja si todo va bien y si no se jode nada pues no vereis y bueno pues que como lo digo estamos hoy en un nuevo hablando de el capítulo número 2 ya el capítulo grabado y que no traemos ningún tema como la semana pasada en el que en realidad traemos algún tema o algo nuestra semana es más de lo que iba a ser dedicado el programa no vamos a hablar de lo que nos haga las narices y de lo que se nos ocurra en mente no javi sí bueno ya sabéis que tengo por aquí la sorpresilla la sorpresa es un cachondo mental lo que nos ha traído cada vez que me acuerdo me pongo a reír ahora lo vemos ahora lo vemos y y bueno que estamos aquí igual que la semana pasada sábado no la semana pasada grabamos sábado ya no me acuerdo grabamos el lunes creo sí que grabamos lo de windows 10 no sí el lunes fue sí me parece estamos ya en el episodio 2 o la tercera vez que estamos con vosotros sí contando el episodio 0 y bueno pues nada espero que os guste y bueno recuerdo su canal javi gafas y el mío bueno ya sabéis por donde me estáis viendo bueno también luego todo eso luego lo vais a poder ver en su canal y y el mi twitter que es arroba a sernovia486 por cierto javi vi esta mañana que subiste un vídeo y se me olvidó verlo es decir cuando me desperté mira el móvil y el problema es que tenía cosas que hacer rápidamente y no me dio tiempo a verlo pero supongo que es como dejaste la habitación y todo no si exactamente de eso trata el vídeo de cómo dejar la habitación y el propósito aporta para las consolas y eso no toda la tele y las consolas además todo puestecito así que ya dentro de poco empezaremos a grabar un poco más okey por me gustaría así a ver tu vídeos y bueno y a ver si puedo ver el vídeo esta tarde ya más tranquilamente y bueno por dónde podemos empezar a ver estoy yo pensando dándole vuelta bueno 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 la sorpresa vamos a dejar un poco más para adelante que si por favor no vamos a destapar la sorpresa nada más empezar hasta el final las sorpresas las dejamos hasta el final así que la gente se traga en el programa la bola esta que puedes avanzar lo malo que tienes que no se tragará en el programa bueno decimos como decimos que bueno la gente espero que 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 bueno que le guste el programa y que se divierta con nosotros y poquito a poquito más bueno porque decirte vale yo sé por dónde puedo empezar el otro día por ejemplo mostré que antes vamos a estar hablando de eso el otro día por ejemplo mostré el vídeo de que hice del 486 todo se debe a que como compré el portátil pues no se da muy bien que máquina colocar aquí mi habitación para ms2 porque hay una máquina sólo para ms2 ya que el portátil pues sí también tengo ms2 pero bueno que es algo más delicado ms2 y windows 3.1 entonces bueno estaba yo me quedé pensando dudaba entre meter aquí el pentium antes comentando javi de meter aquí el pentium o meter el 486 porque en cierto modo el pentium que yo tengo si habéis visto mis vídeos anteriores yo no tengo un pentium normal se podría decir tengo el primer pentium que salió al mercado el de 60.1 megahercios el del socket 4 y que bueno tuvo muy poquito tiempo de vida hasta que ya se acaban el pentium ese o el pentium este morado que conocemos de cerámica no se ve yo que sí ese pentium que se ha vendido que te los encuentras bajo las piedras yo tengo tengo que decirle tengo una placa de pentium de esos que creo que tiene un problema de memoria como de que los módulos algunos van bien otros no pero bueno la tengo ahí montada y quiero montar ese ordenador como como sea otro como tal es un pentium 133 aunque también le puedo meter un leí tengo hay un mmx que también se puedo meter pero ya digo lo quiero a ver si lo monto y a un día traer el vídeo mostrándola pero luego montarla ya va a estar más complicado por eso por eso lo primero es porque usa un teclado de los gordos tengo tengo dos del 5 sí pero el ratón no tengo ratones de serie y tengo además el de microsoft en el original a qué guay si yo me lo encontré en la calle era de serie pero es ps2 pero te venía con el adaptador serie como la buena tengo además es este de microsoft el el oficial de hace muchos años ya pero pero es de microsoft funciona bastante bien la verdad pase de rueda es así que no sé cuál es el intel y mouse puede ser no si el intel y mouse ese sí pero de dos botones nada más el ratón es muy buenos en su día eh ratones muy buenos en su día eran eran bestiales esos ratones mejor que el de que la sorpresa ahora si bajamos un poco la vista es que por lo que sé estamos aquí con el teléfono que nos manda aquí la gente mil cosas Javi bueno claro por supuesto eso de la vista la verdad de todas maneras yo la cámara ya en muchos vídeos es que esto de la izquierda y la derecha primero que estás al revés te ves al revés es verdad eh yo siempre cuando hago un vídeo digo y tengo esto aquí y lo tengo en el otro lado porque como te hace el efecto espejo pero bueno por aquí tengo ah pues no tengo nada nada olvidarlo porque no tengo nada jajajaja iba a enseñar una cosa pero no bueno pues no entonces bueno a ver si un día puedo traer por aquí el el portátil el pentium el digo portátil la placa esa de pentium que tengo ahí y mostrarla y espero montarla algún día el problema digo el problema a ver lo más bueno del tema es que consigue arrancarla no te lo comas de vista es decir a la primera una arrancaba luego consigue arrancarla y esa que yo mal no recuerdo lleva pci pero tiene memoria interna no osea no lleva no no conseguí arrancarla y sé que el problema que tiene de memoria si conseguí con una tarjeta de dos megas con una con una y que tarjeta es a ver si me acuerdo una matros una matros con una matros de dos megas pci la logré arrancar y hola tengo ahí montada tal y como la dejé además son de estas que llevan a ver si llevan encima un de la placa le metes el una placa metálica luego le metes la placa y directamente la montas al ordenador completa está así para evitar luego tener que sacarla ahí y tengo todo el chasis y todo esto me lo dieron y espero espero poder arreglarlo pasa que bueno ya digo que teclado mecánicos tengo dos están los dos hechos polvo algunos con fallos de tecla una tecla pues pues está un poco peor pero sé que funciona a menos que no diga que funciona es la espaciadora siempre la espaciadora la que se rompe macho yo creo que la espaciadora está bien creo creo no estoy muy seguro ahora y bueno pues es para darle bueno pero bueno en cambio de ese tengo el 211 el primero que salió al mercado incluso fíjate que lleva ps2 lleva dos ps2 y... que por cierto ese también te tiene que dar problemas con la... bueno con la tarjeta gráfica el aquel el... el Pentium es el otro no ah no el ese no claro no ese no tiene problema claro 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 ese no ese incluso le puedes meter ps2 buenas que no tiene fallos eh... pero este no este si que tiene tiene fallas con la memoria flotante es un bug que tiene el procesador y bueno pues si le metes tarjetas al menos de 2 megas no funcionan en el... se pone la pantalla en negro vaya cachondo pero claro y creo que le puedes meter una tarjeta de 2 megas en ese momento no? y interior a esa máquina entonces claro ese fallo se descubrió luego después con los pasos de los años este fallo se descubrió creo que en el 96 o 97 se descubrió el... la falla del Pentium este de todas mira mira que descubrí la falla dos años después de sacarlo si es que que dijo alguien anda pues falla pero dos años después si mira que está... que está fallando eh el otro día leí un artículo hecho de la cova flotante que dijo que hizo perder a intel un montón de pasta pero un montón de pasta que estaba invertida en intel en los pentium se fue al hoyo por la falla esta de la cova pero es que la falla pero yo no... vamos a ver yo lo de la falla eh no... a los primeros momentos la falla no estuvo es decir a ver no que no estuviera estaba pero no... nadie sabía que la falla estaba ahí vamos a ver claro pero claro también yo creo que intel si lo sabía yo creo que intel lo supo que la falla estaba ahí en el circuit 4 en ese procedador creo que intel lo supo porque eh... no te diste cuenta que a poco tiempo ha sacado en el pentium ese? claro de todas maneras eh... ahora que lo eh... tengo un pelín bajito eh... ahora mejor ahora mejor vale vale... perfecto ya esta... si que sacaron el pentium ese enseguida si yo creo que si creo que la falla intel sabía que estaba ahí además es que quitaron enseguida de la venta estas máquinas enseguida dejaron de fabricarlas estas máquinas estuvieron fabricando durante un año estos procesadores pero luego hay un procesador eh... que se supone que es el de 100 megahercios o ciento y pico se supone que... yo tengo entendido que esa... esa falla eh... ya no la tiene la solucionan ese es el que tengo yo el de... el de... que es del socket antiguo pero ya no es de... ya no es como el tuyo es de cerámica el mio es el... el mio es el antiguo el de 60 megahercios con 6 claro y luego esta el de 66 sacaron dos modelos claro pero... y los dos tienen el fallo en la memoria flotante vale... y luego el que tu dices ese de 100 megahercios del socket 4 ese es... no es de cerámica pero... osea ese es de cerámica y es el que yo tengo que es... para el socket 4 pero ya es más nuevo el procesador si y ese es el... el que tengo yo en el socket 4 puesto en un 211 que lo tengo por ahí a medio lo puedo mostrar aquí lo tengo lo tengo justamente abierto este es... ese es que no te veo acuérdate viene aquí con su... no lo voy a separar porque como se paren me lo cargo a lo mejor no no creo que me lo cargo pero ¿para qué? pues este es el... a ver si lo puedo hacer un poquito más ahí ya tenéis oye, es gracioso esto que yo voy a ver lo que estas mostrando ahora luego je... ya... no, esta bien, osea... mola porque así... yo como si tu me vieses yo lo hago el tía aquí como si tu me vieses no, mejor, ya ves tú me ves... yo lo veo y si muestra el perro que esta por aqui abajo pues ya me... ya luego lo ves tú quita Es que tal, me ha escuchado el perro Y ha venido por aquí la perra Pues nada Que decirte que el Pentium este Que te digo, pues espero Espero No se lo calé, pero solamente me lo ponga aquí Como ordenador principal de MS2 Porque es que al final lo que tengo es un SX Este ordenador Para mover MS2 es una maravilla Este de 60MHz, el Pentium 1 este Y claro, la memoria está flotante Al final, la falla no la da Nada más que con Windows, ¿sabes? Y con tarjeta de Omega, por lo que MS2 no da ninguna Y además Esto a lo mejor también podía ser porque antes Las tarjetas eran menos potentes, quizá Y entonces hasta que no salieron tarjetas Más potentes Yo lo que te falla, a lo mejor, no lo hizo Intel queriendo Yo creo, ¿eh? El fallo sería conocer después Y si le tuvo que hacer perder dinero porque en su día Se vendieron muchísimo de estas máquinas, ¿eh? Hoy en día, tengo que decir Que quien tiene una Es un lujo tener una máquina que está funcionando hoy en día Esto... Yo estoy muy contento de tener Uno de estos ordenadores funcionando hoy en día, ¿eh? Ya, ya Ok, es que... Yo es que como decimos Decimos, encontrar el Pentium Pro es difícil, ¿no? Pero si encontrar el Pentium 1 este es más difícil aún Si el Pro es difícil, este es tres veces más Yo, claro, yo cuando Cuando me lo dieron Yo a lo primero, pues pensaba Que era un Pentium Pro, claro Porque con las batas por abajo amarillas y todo De así y doradas Y es que, claro Pues un Pentium Pro Pero, claro, ya mirando y mirando Digo Esto no es un Pentium Pro Y claro, yo me quedé Ya lo digo en un vídeo Me quedé muy flipado Pero es que Bueno, les voy a decir una cosa Cuando yo me quedo mirando Y voy a poner el Socket 4 Que lo estoy mirando ahora mismo Cuando voy a poner el Socket 4 Yo pensaba que era el Socket del Pentium Pro Que se lleva el Socket 8 Yo me quedo El Socket 7 lleva el Pentium normal Entonces yo me quedo mirando Y yo digo Bueno, pues nada Y claro Ya que luego ya voy avanzando Voy mirando la BIOS Voy tal Y a mí ya me empezó extrañando una cosa Que no arrancara de CDs Fue lo primero que me extrañó Que no Que no arrancara de los CD-RON Entonces, claro Yo me quedé un poco flipando Digo, bueno Dejámoslo ahí A lo mejor la placa base tampoco es que Sigo mirando Y mirando años Y mirando tal Y a mí no me cuadraba mucho la cosa Y ya que me quedo con el Socket pensando Me quedo una tarde Y yo Y digo No será Lo que creo que se me está pasando por la mente Anda que también O sea Y ya cojo Digo, me voy a la Wikipedia ahora mismo Digo, no será lo que se me está pasando por la mente ahora mismo Yo es un artículo que leí hace años Y me acordé de él No será este el primer Pentium que salió al mercado Eh Yo estaba todo contento Porque, wow, mira Tengo un Pentium Pro El Pentium Pro es complicado de conseguir Y estaba todo tan contento Alá Cuando vi que este ordenador Era el Pentium 1 El primero del mercado Ahí no estaba contento Estaba Estaba contento Pero estaba más seguro Porque decía Joder Es que tengo un cacho de historia de la informática Que la vimos, ¿sabes? Es que es el primer Pentium Es que, por ejemplo, cuando hablamos de 486 Y decimos El 486, vale Es un procesador Un ordenador Que se vendieron mucho en su día Que es complicado conseguirlo Hoy en día también Pero no tanto Es que hoy en día De los procesadores de Intel Uno de los más complicados De conseguir Seguramente junto al 386 Y al 286 Es este Es el primer Pentium Mira, hablando de eso Que tengo aquí Eso del fallo de la memoria Que había leído Lo he encontrado Sí A ver si A ver un segundo Un momento Vamos a hacer aquí La chapuza Que sé que tengo estas palabras Si es que lo veo A ver Le se ve, ¿no? Eh... No Lo que hace es que se parte en dos Ah, vale No se ve, ¿no? Pues entonces Lo voy a leer Léelo, léelo Ahora se ha partido esto en dos Me cago esto A ver si lo puedo poner bien Vaya, hombre Te fastidio a mí Ahora ya está bien puesto Vale Vaya, hombre La chapuza Dice que El fallo se trataba De algo tan poco importante Como un error En la memoria flotante Del 0,0006% Suficiente como para que no funcione Una tarjeta Suficiente para que a Intel Le costara 500 millones de dólares Fíjate, eh Qué error Por cierto, también decir que Que Se vendieron tan poquitos ordenadores De esta gama Enseguida los quitaron del mercado Y empezaron a montar los Pentium normales Mucha gente No sabe hoy en día De que existió un Pentium Antes que el de cerámica Hoy en día la gente Mucha gente Incluso Yo te voy a decir una cosa Cuando yo estudié en el instituto Y yo soy informática Y nos Vimos un poco Un día Que estuve moviendo un poco Los procesadores anteriores El maestro no sabía Que existía un Pentium Antes que este Antes que el de cerámica Él nos decía Que el de cerámica Fue el primero que hubo Del Pentium Y que el antigo Y me digas Que tú no No sé si en aquel momento Yo creo que luego le dije yo Que no Porque lo estuve viendo en Wikipedia Y vi otra cosa distinta Pero Lo que Lo que te quiero decir Es que Es un gran desconocido En la informática Este Pentium Es un gran desconocido Por eso de que estuvo Tan poquito tiempo en el mercado Y en el momento en el que salió El mercado estaba dominado Por los 3, 8, 6 Y los 4, 8, 6 Y ten en cuenta también Que O sea que Ese Pentium Creo que tenía la estructura del Pro Me parece De hecho Al principio Intentaron sacarlo Con la estructura La que va a ser la del Pro Sí Y luego la cambiaron A una más antigua Por Sí Es que Las partes de abajo Son de Son de Un tipo así Bañando en oro Que ese Los contactos Es un Ya más que es un bañando en oro No es Muy fuerte Pues un pequeño bañando en oro Y este Es el Lo Lo puedo mostrar otra vez Que lástima Javi Que no lo puedas ver Y esto es lo mismo Que es el Pentium Pro El Pentium Pro Está basado en este El procesador El Pentium Pro Más que en el de cerámica Está basado en ese Entonces claro Es un cacho de historia Y Yo Este procesador Lo más seguro Que no estuviese montado En ningún portátil Yo no sé cuántas compañías Lo llegaron a tener Este procesador No sé cuántas compañías Llegarían a sacar Este Este ordenador Yo el que tengo Es un Siemens El que tengo yo Un Siemens Un Scenic 5H PCI Que bueno Se mofaban de que tenía un PCI Y Y Yo no sé Ya te digo No sé cuántas Lo que sí sé Es que Se Se paró la producción En cuanto sacaron El Pentium S Completamente Es decir que hoy en día Quedarán muchos Funcionando Aún Pero que Pero muchos no Pero muchos no Es de los más A ver Quedarán muchos en el sentido Quedarán algunos funcionando Pero que sea de los procedadores De los que menos te puedes encontrar Hoy en día Funcionando Sí A veces De hecho yo creo que Hombre pues no mucha gente va a tener eso Y menos funcionando Porque tú Funcionando El único que he visto en mi vida Ha sido este Claro Tuvimos una tela de gente Que dijo Buah Pues voy a cambiar de ordenador Que no tengan ni idea Y los tiraron Yo no sé cuánto puede valer hoy en día Con esto de la retroespeculación Y Especulación Y tantas cosas ¿No? Pero esta máquina Hoy en día Yo no sé De verdad Pero por ser La historia que tiene Tiene que valer bastante ¿Sabes? Por ser la historia que tiene Hoy en día Tiene que valer bastante Bueno oye Yo no lo voy a vender Que Es un cacho De historia Es un troce de historia Sí bueno Y a veces Yo que sé Hablamos de Gracias gracias ¿No? Porque ahora sí Voy a comentar un poco Como comenté en el vídeo Del 486 ¿No? Hablamos de otras máquinas ¿No? De la época Comparaciones de la época ¿No? Y muchos de ellos Que si este es un gran tal Que si este tal Lo otro ¿No? A veces Un gran desconocido tal Pero De esta máquina Nunca se acuerda la gente Que existieron Es decir Es algo No sé Es como Como que en su día El PC era el malo Según mucha gente Y hoy en día Quieren también intentar Que el PC siga siendo el malo Tú imagínate Toda la gente Bueno toda la gente no Lo que hubiera sido La música electrónica Sino la amiga O sea la amiga Que fue el El padre de toda la música electrónica Y todo esto Que hay ahora No lo consideraría así tampoco Bueno no sé No lo consideraría así del todo Como tú lo estás pintando No es por nada A ver Respecto tu No no Respecto tu Respecto tu Tu versión Respecto a cada uno Pero No lo considero así Porque cuando la amiga llegó Ya había muchos chips de sonido Y ya había muchas cosas Y la amiga Tuvo un chip El Paula Fue un chip de sonido Excesivamente bueno Muy bueno De una calidad muy buena De las mejores que había Pero Tenía competencia Y también por ejemplo Estaba la Atari ST Que hoy en día En su total música sintetizada La Atari ST Si que tenía mejor chip de sonido Que tiene la amiga Quizá me estuvo un poco malo La gente lo sigue considerando Ah bueno vale Es bueno bueno No no Hoy en día lo sigue la gente Considerando la Atari ST Como uno de los mejores En ese sentido A ver dime Dime Javi Me refería más o menos Me refería a los ordenadores así Cuando he dicho la amiga Me quería referir a los ordenadores De 8 y 16 bits Bueno Pues los primeros Si mira yo creo Que quien propulsó un poco el tema Quien creo que mejor lo hizo Yo muchas veces he dado vueltas Y que quiero empezar A propulsar un poco el tema Por lo que yo he visto Aparte ya quitando amiga De toda esta gente Fue los tipos que sacaron La Adlib La tarjeta Adlib Ah si bueno si Los de Si la otra que era con el Soundblock O sea la Soundblaster Y la Adlib Si fueron también Muchísimos juegos Siendo compatibles Con la Adlib Y por ejemplo También es la La crítica que yo hacía el otro día Yo hablaba el otro día Sobre Sobre la Soundblaster Y decía Digo Madre mía Es que La gente se pone a hablar De cheque de sonido Y parece que todo lo bueno O todo existió Menos los PCs Parece ser Que el PC No pintaba No pintaba Un 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 fregado ahí Sabes Yo decía Digo bueno Vamos a ver El PC Al final Cuando los demás Fueron muriendo El PC fue el único Que siguió vivo En ese sentido Si Y se siguió evolucionando Sobre todo Porque Ya ves tú Dime que se diferencian La Play 1 De la Play 2 De la Play 3 En sonido Ya Bueno Más la Play 2 Que la Play 3 Quiero decir Pues sí Tú tienes música Música del Gran Turismo 3 Y música del Gran Turismo 6 Y muy bien Es que parece ser Parece ser Que el PC Es el Es el Yo que sé El malo ¿No? Como el Yo no lo consideraría Nunca lo he considerado Así El malo Y historia Es que cuenta la gente Para dormir ¿No? Como Que tanto le pagó Microsoft y IBM Y rollo de esos Para tirar del mercado Al que gente Y bueno Bueno Y eso saben ya La gente Tiene que inventarse Ya Ya Vamos a ver Como todo Sus garras Habría en la época Pero a ver A qué narices Le importa eso ¿No? Yo qué sé Que aquella gente te diga Yo lo que sé Yo lo que sé Que había por ejemplo Hablando de juegos ¿No? Había un juego Que se ha Ingeneralpolis 500 No sé si lo conocerás Javi Sí Bueno Lo he visto en tus vídeos Sí Había un juego Que se ha Ingeneralpolis 500 Ese 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 juego Yo le voy a decir Una cosa Ese juego Del año 89 89 89 69 Son juegos para PC Son juegos con gráficos En 3D Gráficos en 3D Yo con eso digo todo Con tarjeta Ha salido Aldip Aldip E Y yo un juego De conducción En aquella época Era lo mejor Que había Lo mejor Seguramente Era uno de los mejores Juegos que había Y seguramente Se mentiraba A todos los sistemas Que había Ese juego Se mentiraba A todos los sistemas A un juego Que estaba tan sumamente Optimizado Que era capaz de correr Un 3.8.6 Con eso te digo todo Como el curra Ah no Y no Vamos a ver Yo ya te digo No quiero desperdiciar A ningún sistema Pero para que se vea Que en la época Había cosas buenas Para PC Aunque la gente Parece ser que no Yo me acuerdo De un juego Que no me acuerdo Como se llama el nombre Que fue el último juego Que sacó Dynamic Sacó también en Mega Drive Amiga Tal y se te Ya no recuerdo Tal Entonces los cachondos mentales Ponían En 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 Las puntuaciones del vídeo Ponían Muerte al 4.8.6 O low 4.8.6 VGA Y cosas de este tipo Como Diciendo Era esta gente Que programaba para Amiga Tal y se te Y todo eso Como no le gustaba el PC Aprovechaba los juegos Que sacaban para ese sistema Para desperdiciar al PC Y decirle Como muerta el PC Y cosas de ese tipo Y que le preguntan a Atari Donde está Otra Si Bueno Y que le preguntan a Comodores Donde está también Bueno Pobrecito Que son ordenadores Son ordenadores Muy buenos Muy buenos Yo Nunca lo desperdiciar A los ordenadores Porque son muy buenos Lo que pasa es que yo quiero Que cuando se hable de competencia Se hable seriamente Se hable seriamente No se hable solo Como nosotros No se hable Si No Como nosotros Si No se hable De una cosa Por eso yo Defino tanto al PC Lo primero Porque a mí el PC es la plataforma Que más me gusta Eso es lo primero Y a ti supongo Gabi Así que también Porque Yo A mí O sea Me parecen dos cosas distintas No son Yo creo que no son comparables Los ordenadores de 16 No porque sea mejor o peor Sino que son dos cosas distintas A mí no me gusta compararlos Lo malo es que la gente los compara Ese es el gran problema ¿Qué problema que hay? Un Atari O yo qué sé O un Commodore No se usaba lo mismo Porque se usaba un PC No era lo mismo No era El Commodore Lo que pasa es que el PC Cuando se usaba para trabajar Evolucionó también Y dijeron Vieron unos tíos y dijeron Oye Que también podemos usar estos para jugar ¿No? Claro Pero eran dos cosas distintas El Commodore estaba hecho Vale Podías trabajar con él Sí Pero el Commodore Era para jugar Básicamente El problema de esos ordenadores Es el problema de esas máquinas Era uno ¿Tú comparabas esas máquinas Con un 3 o 8 Un ejemplo Un juego Programados para las mismas plataformas Y tener un problema A veces Es decir No todos los juegos Pero yo por ejemplo Te puedo decir Lotus 3 Por ejemplo Yo me he dado cuenta Con algún juego más Te puedo decir algunos Sobre todo de conducción Que son los que más me gustan Como ya sabéis Por ejemplo Lotus 3 Tú Lotus 3 Lo jugabas en Amiga Y en Amiga el sonido Era muy bueno En Zoom Blaster También suena muy bien Me gustan las dos versiones No destacaría una Por encima de la otra Entonces claro Te pone Y cuando veis Los dos jugadores La versión de dos jugadores En Amiga ¿Tú sabes que bajón de frames Pega eso? Si te vas a un PC Al 486 Al SX No Ni se mueve Es perfecto No, ni se mueve no Que no pega ni un bajón de frames En dos jugadores Lo hace perfecto Me he puesto Grand Prix El Grand Prix Circuit No sé si lo conocerás Javi El después del El Grand Prix Circuit Es de Si mal no recuerdo De ahí Madre mía De esta de ¿Cómo se llamaba? Uh Lo tengo que saber Para los sistemas ¿Dinamic? Salió No, no, no Grand Prix Circuit Es de De No me acuerdo Espérate un momento Que te lo voy a mirar Aquí Para lo que tenemos aquí Para mirar las cosas De por medio ¿No? Mira, el Grand Prix Circuit Un momentín Javi Es que lo mío Ya Bueno, a ti a Javi A todos Un momentín YouTube A ver Dame de aquí Si oye el click del ratón Para que Es de Acolade Joder, el juego Acolade Sí, Acolade Sí, que no me Un juego preto Me encanta Bueno, poniendo al tema Este juego Te lo pones Un ejemplo Te lo pones en PC Sonido de altavoz Ya he metido la pata ahí Pero bueno Dentro de lo malo Outrun Como muchos juegos De altavoz ¿No? Pero bueno Gráficos Bueno Eran con la EGA No estaban nada mal Se veía mejor Porque la gráfica Que lleva el amigo La amiga Perdón Se ve mejor que la EGA Bueno, depende el juego ¿No? Pero sí Es algo mejor que la EGA Sí A ver Luego depende Como utilice los colores Si lo utilizan bien utilizados No tienen que envidiarle la EGA Pero bueno Los de la amiga Se ven un poco mejor Te vas a PC Te vas a jugar con él El juego No El juego va bien Se mueven los coches A buena velocidad Su moto a buena velocidad Te vas a A la amiga Que lo probé Además en casa de mi amigo Francis Si me está viendo Le mando un saludo Vas a la amiga Y veo que te encuentras Sí, vale Sonido Más digitalizado Tampoco que fuera Su fuerte el sonido Gráfico Como he dicho yo Algo mejores Pero Jugabilidad Cero En comparación con MS2 Cero ¿Qué pasaba? El juego iba Pues le pusieron tantísimo color Que le pasaba como que el juego iba A tres frames Sin embargo En MS2 Iba perfecto 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 No le podías pegar a MS2 Sin Aún prefería jugar Con la música de altavoz A jugar en el amiga Como te lo estoy diciendo Es mi versión favorita La de PC Luego El juego salió más Salió un Commodore 64 Pero bueno Esa es la otra historia Es como el Super Hangout O sea Eso en la Mega Drive Pega unos bajones De Madre mía Esa versión La de Super Hangout Es una de las versiones Para máquinas De la Sharp X68000 Me cabe la menor duda Es que Es que Es que En la Mega Drive Ahora que me he puesto a jugar Madre mía En cuanto pegas dos curvas Que hay tres árboles de más Es que te baja Pues fácilmente 12 FPS O 13 Una burrada Pásame lo que te acostumbras A ver Vamos a ver Con esto yo no quiero Quitarle meditos a la amiga Ni nada Ni a la ST Lo que le quiero decir Es que había Depende del juego Yo creo que a la amiga Lo que pasaba Es que jugaba mucho Con lo que la amiga Podía hacer ¿No? El problema era Que que me vale Si a la amiga le metes 40.000 colores O al Atari ST Y no le Porque por ejemplo Yo creo que empecé Ese juego Y se podía haber sacado A más calidad Para la época En la que salió Para el año 89 88 perdón Se podía haber sacado A más calidad Incluso haber usado El VGA Si hubieran querido No lo usaron Pero lo podían haber usado Y ese juego Te hubiera sacado Un señor juego Y sin garantizaciones Ningunas En la amiga Le metieron color de más Le metieron gráficos de más Y pecaron Lo más importante Que es la jugabilidad ¿De qué me vale? Si un juego Está bien Está con buenos gráficos Pero luego no puedo jugar bien A ver Esto yo Son dos experiencias Que he tenido Con dos juegos de amiga Luego jugar otro juego de amiga Van perfecto Yo he dado mi experiencia Con dos juegos Luego otro juego Empezó a ser un asco Y en amiga Son muy bien Esto depende del juego Lo que quiero decir Es que cuando la gente Hable sobre las competiciones De aquella época Sobre todo los 16 bits Más que los 8 Los 8 también los podemos contar Pero los 16 más Los 16 más También pongan al PC Es mi crítica De por medio Aunque sea peor La versión de PC Yo qué sé Aunque la versión de PC No se la han currado tanto Que se la podían haber currado Que es que Yo te voy a decir una cosa Javi En el año 89 Ya estaba el VGA En el año 89 El VGA se fundía La amiga de la Atari ST En el año 89 Se fundía El VGA A esas dos máquinas Lo que pasa Es que el VGA Como se supuso Solo digamos Para crear un estándar El problema Me refiero De la resolución VGA Me refiero De A ver Yo me estoy Defiriendo Al CGA A Lega Y al VGA Hombre La resolución de 480 No sé si el El amiga Tenía 320 La resolución Y los colores Yo te voy a decir Yo te voy a decir Si en aquel año En el año 89 Que ya hubo un juego En VGA El Indianapolis 500 Creo que se puede poner en VGA Entonces ya había un juego En VGA Entonces te digo Si en aquel año Si en aquel año Se hubieran puesto Un juego sin VGA O si hubiera salido El VGA Como se debería Haber usado un PC Y no tanto CGA Ni EGA Si hubiera salido Eso La pata gráfica Que le hubiera metido El PC A los otros ordenadores De la época Hubiera sido Bueno Bestias ¿Cuál era el problema? El problema era El VGA Permitirte una gráfica Con VGA Con resolución Valía mucho dinero Una cosa es el conector Y otra cosa es la resolución Claro Y otra cosa es la gráfica Y otra cosa es la gráfica En sí Haber puesto una gráfica Con esa resolución Valía mucho dinero Ese era el problema que había Valía mucho dinero Pero también valía dinero Comprarte una viga Lo dicho se lo he dicho Valía las dos cosas Lo que pasa es que yo creo Que valía mucho más dinero Comprarte el PC Eso también Ciertamente Valía Era mucho más caro El PC era mucho más caro Por eso el PC Lo máximo que podías hacer Era montarte una gráfica Pues una CGA Montarte algo así Y luego quien te permite comprar Es decir Por ejemplo Mi 486 Acepta resoluciones De VGA Que son 480 Perdón Y ya por ejemplo Este ordenador que tengo aquí Acepta super VGA El Pentium este Es decir Había Vamos a ver La diferencia era muy grande La diferencia entre las dos máquinas Era considerable Bueno En el sentido De la diferencia Con la Perdón Bueno si De las dos máquinas estas Del super VGA Y VGA Pero bueno Volviendo al tema En el que estábamos Se montaban gráficas CGA y EGA Por el tema De que eran más baratas De que era lo más asequible Que te podías comprar Claro Así el EGA No se ve nada mal El EGA Tiene sus 16 colores No se ve como la Amiga O la Atari Que no Tampoco que le tengan mucho Que envidiar Porque muchos juegos Se ven igual Que su sistema Pero si se veía mejor Sobre todo En la Amiga Yo creo que se veía mejor Pero es lo que había No llevaban un chip Tan bueno Como las VGA Porque no llevaban un chip Tan sumamente bueno Como las VGA Pero tampoco llevaban un chip Tan malo Como el EGA Entonces claro Estaban en un punto intermedio En 3 a 2 Y era más que suficiente Para ser mejor Pero bueno Oye Que por esto Sacaban versiones Muy buenas Para todos los juegos Más luego Los juegos dedicados Pues bueno Tenían sus puntos fuertes Ah Esto lo quiero comentar A modo de que bueno Que a mi me gustaría Que cuando se hablara De los 16 bits ¿No? También se inventara Un poquito el PC Lo que a mi personalmente Me gustaría Que es lo que pues A mi modo de ver No se habla mucho del PC ¿No? Y la gente fue una pena ¿No? Porque fue un competidor Muy bueno En el que en aquella época Pues parecía que nos gustaba ¿No? Claro Luego te vas a la gente A la gente de Amiga El PC Y al Atari 7 No lo pueden ver Ni en pintura Te vas a el Atari 7 Y los de la Amiga No lo pueden ver Ni en pintura Y te vas al PC Y parece ser Que queda un hueco en blanco ahí Un hueco que Que No se Hay gente que si Pero parece ser que Todo se ha afinado Entre una cosa y otra Sobre todo Entre Amiga y Atari 7 Parece ser que el PC Ya Ahí llegó Están los juegos Están todos Hay gente que los juega Hay gente que sube vídeos Pero Como que no hay una comunidad Establecida Como si la hay en los otros sistemas No se si mentira Sí Como amigos de Los amigos de la Atari Yo he dicho que sea Comunidad de la Atari No hay una A ver Hay comunidades de PC No digo que no Pero que se conozcan Como si conocen Algunas de la Amiga Realmente ¿Las hay? No A ese nivel No las hay Comunidades de PC Hay sobre todo De colección de juegos Y ya está Sí, eso sí Está la selva del camaleón No sé si la vas a escuchar hablar Sí, o yo qué sé O juegos Juego viejo O Sí, hay páginas O el Classic 2 Games Hay muchísimas páginas Por ejemplo Esta donde no Pagaste tú No sé qué ¿Qué es eso? Sí, lo del Classic 2 Games Sí, que por cierto Perdí el usuario contra la Sita Vale, igual Sí Me bajé todo lo que pude Lo tengo metido en el 21 Y ahí está Se te ha cambiado el micro Te hemos perdido Lo siento Mientras No sé si habrás cortado el vídeo Como no te veo Pero bueno Son cosas de estas Que están en los directos Aquí se Se oyen No sé si está colgada la llamada No, me he quedado solo Voy a hacer un solo aquí Vamos a poner música Al sensor Mientras Ay, no tengo Bueno, seguimos grabando Hemos tenido aquí una prueba Al principio Lo iba a cortar Y he tenido que pegar un corte Porque el micro me ha dejado De furular De responder No, no, sí Sí, sí Lo completamente ha dejado de Micro has not working Bueno ¿De qué estaba hablando yo? Ahora sí del PC Bueno, nada más que decir eso Bueno, pues parece ser que esto Y que espero que en un futuro Puede haber alguna más comunidad de PC antigua Lo hacemos nosotros Oye, pues no estaría mal Detrás de una comunidad grande Oye, pues como proyecto para un futuro Te había echado chino Ya cuando Bueno, eso Queda Queda pendiente Seguro que hay mucha gente por ahí oculta Sí, seguro Y hay gente que Hablando que si nos juntáramos Mucha de la gente Que mostrábamos PCs Y todo eso Llegaríamos a un punto Bastante grande Sí Llegaríamos a asustar Nos echarían La gente de Max Se asustaría Por cierto Me estoy haciendo una camiseta Ah, lo de Sí No digas nada, Javi Ya la mostré No, no lo iba a decir Ya la mostré en un vídeo Basta el ches y la camiseta Ya, ya Ya la gente Ya la gente está pensando mal Por cierto ¿Por qué minuto íbamos de vídeo más o menos? Por el 40 más o menos Vale, te lo digo Por mostrar ya el súper Bueno, espera un momentín Vamos a ver Vale, sí, sí, sí Iba a comentar Llevo Vamos a hablar de una cosa Hace 20 años 25 años A la que discutir Pues no merece la pena ¿No? Porque queremos arrancarlo Cada uno que sea Con lo que más le guste Y ya está, ¿no? De algo así, ¿no? Hay gente que discute De cosas de hace 25 años Sí, yo soy feliz Juntando ordenadores Y placas Y historia Igual que hay gente Que es feliz Juntando consolas, ¿no? Y yo también Yo también me gusta Juntar consolas Pero sobre todo Los ordenadores Ya sabéis que me chiflan Completamente Los ordenadores Me chiflan Sobre todo Los Pentium Y todos los rollos Eh... Javi Dígame, dígame Y nada Deciste que Volviendo al tema Volviendo a pasar Hace ya tiempo Bueno, hace ya una semanita Que le pasó Se me quedó pillado Es decir Yo abrí el botón de inicio Le busqué Y abrí el programa Pero la pantalla de búsqueda Se quedó ahí Y aunque le daba ese escape No se iba Y aunque le daba ese inicio Y lo veas a cerrar Se quedaba ahí El console Era cerrar sesión Al ordenador Y volver otra vez A arrancar sesión Eso me ha pasado dos veces Eh... Eso... Claro, saldrá aquí gente diciendo No, si en Finder No pasa eso Bueno, ya Al final es Javi el que habla No, no Es broma, es broma Si el Finder no se pilla Yo hoy no voy a hablar No, no vas a hablar, no Yo no voy a ser Bueno, nada Ese fallo También hay que decir Que es una versión previa Igual Pues esos fallitos Por los poedad No, más fallos Esta mañana Ah, bueno El Windows Defender Me ha sacado un virus Un trollano De... Que se me ha metido Eh... Bueno El Microsoft Security Es este, ¿no? Y me lo ha borrado Jajajaja Y me lo ha metido En el sistema Jajajaja Y... Yo estoy pensando Que más problemas No he tenido ninguno Más Solo ese A mí me pasó una vez El único Así Aparte del que Dicimos la otra vez Es Que... Que la tienda A veces Se me queda El proceso de la tienda Se queda atontado Se la abres Es que yo ahí no me meto Entonces no sé si me va a ir Yo ahí no me meto No, yo Yo lo probé Por probar Más que nada por el Twitter ¿Vale? Porque quería ver Si ponías el Twitter En grande En el menú inicio Si salía Ah, yo no me meto El Twitter lo tengo instalado Sí Pues, pues Ah, que salga De que salgan los Twitter Ahí, del Twitter Claro, salen Porque tú Como es una esta Abres el menú inicio Y sale Pues como Yo lo que tengo puesto Es mi cuenta de Twitter Pero no me salen los Twitter Eso no estaré configurado Seguro Seguramente no Pero se suele poner Y yo, total Que al entrar a la tienda Un par de veces A veces sí que Abres la tienda Y el proceso Se cuelga Se cuelga Y se O sea No dice nada Pero se queda colgado Como conectando Y tal Y no se conecta Tienes que cerrar la sesión Como tú dices Con lo de la búsqueda Y volver a abrir Lo único que Bueno, encima De la interfaz metro He probado Ha sido la noticia Y esto Va muy bien Se mueve todo muy bien Y todos los rollos ¿No? Y eso va bien A pesar que Una vez es desagradable Abrir el menú inicio Y encontrar tu buena foto De un tipo De una noticia Que no te cae muy bien Pero bueno Va Una pasada Quítalo No, le puede quitar No hay problema Ninguno No, me gusta tenerlo Porque según A veces se entera De las cosas ¿No? Pero bueno Y nada Por lo demás No Ningún problema así Reseñable ¿No? Está funcionando Todo perfectamente Para ser un sistema Que supuestamente No tiene estabilidad Ni en el invento Y luego soy yo El que habla Optimizado Va muy bien Y Escuché un dato Que ya por lo visto Lo están probando Un millón de personas Sí Lo leí yo En Windows Phone Apps Y hasta lo están Ya un millón de personas Es sorprendente Que una versión Previa Ya la estoy usando Un millón de personas Es que crean Mucha expectación Luego Sí La verdad es que sí Todo el mundo No Sí y no Pero en cuanto No es como En plan No va a salir Pero en cuanto sale Ya la gente dice Bueno Pues vamos a probarlo Y como es muy fácil Pues Otra de las cosas No es los fanáticos De Windows No no Pero La cosa es que Como es fácil De instalar Y lo pones En la máquina virtual Y es fácil Porque están los fanáticos De Linux Los fanáticos de Mac Y luego digo yo Que están los fanáticos De Windows Sí Hay menos Pero los hay Lo más bueno Que hay menos Pero es el más usado Es que luego están Los usuarios normales Que no se consideran Fanáticos de nada Los que no son Fricazos como nosotros Entonces ya son los que No se consideran De nada Porque Pues mira Que uso un Mac Tío Eh Que yo uso un Mac Bueno Venga Sí Venga Vamos Este tipo usa un Mac Enséanos tu Mac Ah no Venga Bueno a ver Venga Sí Ya es hora Venga 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 Vamos a enseñar el Mac Venga Enseñanos el Mac Yo lo quiero ver Ahí está Y tenemos Espera que está Un segundo Que no toque yo nada Con el ratón A ver Que lo enfoque un poco Eso es un Mac Bueno aquí tenemos Mi Mi Mac El mejor El mejor ordenador del mundo Uno de los mejores Hace unos años De los mejores que había Y es cierto Que es de los mejores que había Y se supone Que hoy en día También se puede usar normalmente El Core Esto lleva un Core 2 Duo A 2.4 O sea Es del 2006 Pero Un Core 2 Duo 2.4 Es un ordenador Que aún tira Sí Vamos a ver Ahora Lleva un pedazo de gráfica También para la época Esto suena con todo satírico Pero en el fondo No es satírico O sea Era un buen PC Sí No Eso no lo digamos nadie Pero bueno Yo quiero verlo en funcionamiento Bueno bueno Vamos a ponerlo en funcionamiento Si es que A ver Bueno Atención Vamos De esto de que los Mac Nunca tienen problemas Ahí Notamos No está No está No está El vídeo Trucado Ni nada ¿Trucado? ¿Lo estamos grabando Con el X-Split? No sé qué truca va a estar No, no Pero me refiero Yo no le he pegado un golpe a esto Ni nada Antes Esto Este Mac Me lo dieron Y llevaba Tres años sin encenderse Y me lo dieron Y oh Un Mac Qué bien Vale Y lo enciendo Y mira Como veis aquí hace cosas raras Y a los dos meses De usarlo así Salió una rayita Luego salían dos Luego tres Y luego Pues eso Que estáis viendo Que como veis Por alguna razón O sea Esto estaba muerto ¿Vale? Eso La pantalla rota No es Es un problema No, no Es de la gráfica Pero lo gracioso Es que es un problema Que pasó en todos Porque es un problema De la Radeon Que trae integrada Que está mal soldada Y al tiempo pasa esto O sea Sí o sí No puede no pasar Hay que tener piezas de calidad Y te gastas de calidad Y que está todo bien hecho Pero lo gracioso Es que como veis Está Por alguna razón Esto estaba en negro Hasta que lo he encendido hoy Y Se está arreglando Oh Lo hemos perdido Bueno Ahora se ha muerto Completamente Ya Da igual No pasa nada Luego Eso sí Cosas buenas Que tiene esto Bueno pues traer Wifi integrado Bueno está muy bien No tengo la respuesta Pero está aquí Pero bueno El teclado Pues el teclado Está bastante chulo Lo tengo aquí Y el teclado pues Pero el teclado Sí ahora hablamos de ratón El teclado El teclado como veis Tiene aquí para USB Para conectar un USB Que por cierto no funciona Pero bueno es igual No tiene O sea tú conectas un USB Y dice el concentrador Ha superado la capacidad de carga Y ya está Pero bueno Está ahí Está bien Y luego tiene este fantástico ratón Que como le he enseñado antes Aquí al amigo Jordan Como podéis ver Mirad donde está No se va a observar mucho Pero vamos El ratón A ver Si hay algún sitio que se vea Ahí Lo veis ¿No? El ratón Está aquí Ahí está Vamos a mover un poco el ratón Como Media mesa Y mirad Y el ratón Ha quedado exactamente O sea Es que A mí Tengo una mesa Que es bastante grande Va desde un metro Es que De todas maneras Este ratón Luego tiene otra cosa Muy buena Claro Por defecto De hecho Ahora está activado Porque está el sistema Reinstalado Tiene El ratón Tiene dos botones Tiene el derecho Y el izquierdo Pero Mac Solo coge uno O sea Es muy gracioso Porque tú tienes que irte De esto de que Mac Siempre viene configurado Por supuesto Que tú enciendes Y funciona ¿No? Tienes que irte aquí A las Preferencias del sistema No se va a ver Mucho Pero bueno Es igual Y en el ratón Tiene A ver No, no se va a ver Porque mi cámara Está gilipollado Pero en el ratón Le tienes que especificar tú Que el ratón Tiene dos botones Porque si no Él no lo reconoce Es así de guay No sé Son cosas Eso es un sistema Que yo sé Viene configurado De año Noventa y pico O antes Noventa y pico Solo O antes Hay un tal Un xeroxalto Por ahí Que hacía Dios Es que La cámara Qué pena Que no se ve Pero bueno El ordenador está muy bien Tiene una bonita webcam Que no sé si funciona Ahora que lo pienso Creo que sí A ver Bueno Ya veis No me gusta para nada El espacio de trabajo De Mac Te acostumbras Yo creo que te acostumbras Y no está Mira Te estás viendo aquí En la pantalla No Yo Me Bueno A ver Yo lo me acostumbre Más acostumbrarme Considero Mucho más cómodo Uno de los sistemas Linux Por ejemplo XFCE O KDE Lo consigo mucho más cómodo Que Que la interfaz de Mac Mira la interfaz de Mac Me parece En mis palabras Horrenda Horrenda Porque Sí Mucho morito Mucho task Pero tú te empiezas a poder Mezclar los programas Todos los programas En una barra abajo Que eso no te deja Ni modificarlo Apenas Y No sé Mostrar cosas minimizadas Con cosas cerradas Con documentos Guau Madre mía Qué jales tiene eso Más luego Las otras opciones arriba Por narices Tienen que estar ahí arriba Y no las podéis quitar De ahí De ahí Tienen que estar ahí Ocupado ante doble pantalla Despacio Lo veo bastante Nunca me ha gustado Su interfaz De todas maneras Mira ahora consigo Que se vea ahí un poco mejor De todas maneras Yo de la interfaz de Mac Lo primero que diría Luego Eso sí Queda aquí dicho Que hay que hacer una crítica Windows Para que la gente no piense La próxima va a tratar De pantallas azules Sí o sí No Y ahí tenemos También rato para hablar Sí Hombre Pero bueno Digo de la interfaz de Mac Así Lo más Peor Digamos Peor entre comillas Que diría es Cuando tú abres aquí Muchas cosas Porque este ordenador Tiene una pantalla Medianamente grande ¿Vale? Es de Creo que es el modelo De 20 pulgadas No De 17 pulgadas Pero si tú abres aquí 400 cosas Aquí abajo Esto se te pone Un icono así Se te pone unos iconitos Pero pequeños A mí el El deck este El dock este De aquí abajo Yo nunca lo he visto No sé No me parece una cosa Lo más bueno Es que Se quejan de Windows Que Windows avanza O Linux No Ellos como se estancan Siempre es lo mismo Y de ahí no pasan Dime tú Lo que cambia Los macros nuevos De esos ¿Qué? Que te han traído Un lanzador de aplicaciones Pues nada De todas maneras Esto yo creo que Lo más chulo del Mac A ver si le bajo el brillo Es lo mejor Lo más chulo del Mac Es Yo creo El control de volumen Es precioso Sí O sea Ahí no me lo puedes rebate Yo te digo una cosa Eso es una churra No, no Pero es precioso A ver Windows 8 también lo trae uno Así No, es broma A mí no Yo otra cosa no tendría Pero a mí por un sistema Objetivo no me venden Porque una ventana es abonita Yo quiero que te diga A mí eso no me No me venden nada Ya, pero ¿y a cuánta gente Si le venden? Ya, claro Sí Sí Como los diseñadores Que dicen Que con un Mac Con la única cosa Que se puede diseñar Bien las cosas Sí Hablando de eso Qué pena Que no traiga yo aquí El Lo tenía en la lista Lo antes de hacer el vídeo El Counter Strike O cualquier El Counter Strike 1.6 Juego que todo el mundo conocerá Supongo Ese juego yo lo he visto Fudeando en un Pentium 3 Aquí No va Va a unos Mmm Claro ¿Qué pasa? El Counter Strike Bueno El Counter Strike Sí que va Perdón El que no va En este modelo Que es 2006 2006 Estamos hablando de 2006 Con una gráfica 256 MB El Source El Bueno El Source no lo he probado El que seguro que no va Es el Half-Life 2 El primero Que fue antes que el Source Tira mal aquí Macho Yo he visto Mírate Yo he visto Yo he visto El Bueno Ese no Pero yo he visto El 1.6 Corriendo en Pentium 3 Y el Half-Life 2 Yo lo he visto En Pentium 4 Con gráficas de 32 ¿Eh? O sea que ¿Va manías? Esto de un punto Yo estoy Ah bueno Espérate Que aún falta la otra cosa Antes de Viva Mac Aquí Para que veáis Que todos somos O sea Nos gustan todos los sistemas Vais a tener Un precioso Diréis A ver Que se ve un poco mejor Un momento Que giro la cámara Ya voy a quitar esto Y Se ve tu cámara Se ve tu cámara Si se ha oscurecido Un segundo Es que era para el Mac Un momentillo Que lo pongo en un momento Y esto Y esto Ya está ¿no? Si Vale Veréis aquí Un bonito iPhone 4 Que dice Bueno Pues aún sigue siendo Un pedazo de móvil Que nunca se Si Son frágiles Se rompe la pantalla Pero el teléfono Nunca se rompe Esto Aviso Es historia real A ver Que se ve aquí Con la cámara A ver Un poco más Historia real Esto se ha caído Una vez Al suelo Una vez Una vez Esto por un lado Esto por otro Y como vais a ver El iPhone Al quitarle la tapa Parece verdad O sea Parece mentira Todas las piezas Como veis No tiene cámara Pues porque no tiene cámara Se le cayó El vibrador La batería suelta Y bueno Y por aquí Hay una pieza Que se cae Que no sé que es Pero vamos Y esto tiene Mirad Como acabáis Se va Se cae Y tiene una caída Se le saltaron Los 6 o 7 tornillos Que llaman los iPhone Que no sé cuánto son Ahora mismo 6 o 7 tornillos Hicieron todos Hicieron todos Saltaron Y el iPhone Quedó Totalmente Es cierto La tapa no se movió Hay que decirlo Porque la tapa Lleva dos bonitos tornillos Pero cuando abrieron la tapa Estaba todo roto Y dices Toma Que guay A mí se me cayó En 5800 Como 30 veces Y no se rompió Ninguna de las veces Oye Yo por cierto A ver Al menos es cierto Decir que esto no pasa O sea Todos los iPhone No les pasa esto A cada vez No lo sabrá Claro Pero De todas maneras Que a uno solo Que te hayan soplado 600 pavos Por esto en su época Y que al tío Que se Al tipo que se le cae Una vez Y le pase esto Macho Yo no se Pero Yo voy a la tienda Pero corriendo Otra Otra Cosa no Y ya Terminamos de Criticar Eh no Que el de Windows Va a ser mas largo Dí que si Que el de Windows Tenemos Hay que prepararselo Cuando Cuando sacaron El primer iPhone Parece ser que antes No había nada táctil Y ya existe Otra Nintendo DS ¿Sabes? Y parece ser que antes No existía nada táctil O que el táctil Estaba muerto No existía nada Que no No Y todas las pedias Que había Y todos los rollos Incluso ya había Teléfonos táctil Para aquella época Por Dios Se me acaba de caer Medio iPhone al suelo Digo que incluso Ya había Teléfonos táctiles En aquella época ¿No? Ahí fue lo único Que hizo Por coger una idea Y hacerla mejor Eh Así que mucha gente Dice como que Ahora Como que cogió El Jump S este Y Que por ejemplo Un tipo que Que aún tenemos que hablar De él ¿No? Que me parece Cachondísimo El Jobs ¿No? Ya sé que no está aquí ¿No? No me gusta hablar De la gente que no está Pero Me parece cachondísimo Se trata de De Misionario Misionario O como se diga ¿No? Y luego fue el primero Que maltrataba A los trabajadores ¿Eh? Steve Jobs Fue un tipo Eso hay que dedicarle En el capítulo No sé Es que El Steve Jobs No te lo comas de vista ¿Eh? El Steve Jobs Es un tipo Que tiene tantas cosas buenas Como malas Y la buena Se ha sacado A raíz de las malas ¿Eh? Eso fue el problema Y es cierto Que era un tío Un tío Súper inteligente Era súper inteligente Lo que pasa es que No supe aprovechar La inteligencia que tenía Sin hacer cosas malas Por ejemplo De alguna manera Ahí donde mucha gente Lo ven como el salvador ¿No? Yo lo veo Como un tío Muy listo Pero un cabronazo Y así con estas palabras De un par de narices Ahora que Te va a censurar Youtube Ahora Eh Los 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 tipos Que lo tuvieron que aguantar Yo creo que se Que da hondera Hasta las narices Esas son cosas Que no se dicen Pero los tipos Se tienen que Hondera hasta las narices Y tampoco nunca se ha dicho Oficialmente Por qué Bueno Si se ha dicho A ver o si esto Porque bonía Que cuando esto Abandonó a Apple ¿No? Yo creo que Estaba hasta las Narices De Steve Jobs ¿Eh? De todas maneras Eh Eso es como Luego hizo una empresa De mandos universales Eso es Pero de todas maneras El tío no fue Como el de Microsoft Como el Paul Allen Que dijo No Si esta compañía Se va a hundir sin mi Y vendió todas las acciones Y dijeron Ahí va Que hemos ganado 50 billones de dólares Y yo Nada El Paul Allen fue el mejor Ese tío Si Es que cuando le preguntan Yo llego a ser él Y a mi me preguntan Algo en plan Y que Que harías ahora Con 50 millones de dólares Que Podrías haber Ganado tú solo No se Me parece una cosa También que mejor Me cae Balmer El Balmer es una hostia Si Bueno Hablando Esa super presentación De Windows 98 Que estaban Bill Gates Y Steve Balmer Si Vamos a imprimir Una Boom Esa fue Si me veis aquí Que estoy aquí Es que se me está cayendo La hija No te preocupes No te preocupes Esa presentación Ha pasado para la historia De todas maneras Es como la de No se si sabrás La historia Esta que hubo Con el iPhone En la presentación Del iPhone Puede No me acuerdo Puede que sí Pero no me acuerdo Pues total Que dijeron Que el iPhone Que estaban presentando No era más que Una Era No era un iPhone Era un móvil Un dispositivo Con Una Un sistema Que no era IOS Era un sistema Creado para esa presentación Que solo podía hacer Ciertas cosas En plan Por ejemplo A ver Vamos a decirlo bien Si era IOS Pero Por ejemplo Puede que Que haya escuchado eso Me suena Si Tú no puedes Tú no puedes No podías ir a los mensajes Y volver al menú Tenías que Ir a los mensajes Luego Ir a llamadas Y luego Volver para atrás Porque si no El sistema se colgaba Modificaron un simbial No sé No sé O sea Supone que era IOS Pero estaba tan Estaba tan Tan verde Y luego Modificaron la señal También Del iPhone Que salía con todas las rayas Y la cosa es que Tenía un problema En el sistema de cobertura Y el teléfono No tenía cobertura O sea Era una simple imagen Que ponía Verizon Y tengo toda la cobertura Y no tenía Porque no estaba hecho aún Yo Ese tipo de cosas Eso sí lo he escuchado Sí En todas las presentaciones Había gran cantidad De todo Bueno Lo de Windows 98 Fue lo mejor Eso sí Ese fue lo mejor Y Qué caras No Yo creo que Perdón Bill Gates tuvo que decir Tierra atrás Cuando sale una pantalla azul Sí Pero de todas maneras Sí La mejor cara de ese vídeo Es al que se le queda Al presentador O sea El presentador Se queda con una cara de Eh Pues no responde En plan Mierda Pero bueno Y luego le cambian el ordenador Porque reiniciarlo era Bu Yo no sé Que el ordenador tendría En aquel momento Pero supongo que Si era ya casi un Pentium 2 Seguro Que estuviera montado ahí Eh No sé si Seguro que fuera ya Fuera ya Seguro que era Un nuevo de última generación Además Eso sería de los más nuevos Que habría Eso estaba muy claro Pero bueno Puede ser Que tuviera montado ahí Hasta uno Prototipo Prototipo de Intel De generaciones posteriores Eh Sí Este Pues si que no tuvieran Un Pentium 2 Tuviera un ordenador Que no estaba ni en el mercado En esa presentación De todas maneras Pero se le calgó Pero Que le conectó la impresora Creo ¿No? Sí Le conectó la impresora Por USB Y claro Con el Pug and Prey Este que traían Pues claro ¿Qué pasa? Pug and Prey Que he leído yo Prey No Prey Porque tenías que rezar No no Prey Porque tenías que rezar Cuando conectabas Eso he leído yo Que en Windows 95 Le llamaban así Pug and Prey A ver si funcionaba o no A ver Fue un sistema De conectar cosas en caliente Que en otros sistemas no estaba Eh Bueno si no daba fallos Pero oye En otros sistemas Por los que estuviese Eso es muy optimizado ¿No? Pues ninguno Nuevamente Yo no cada Apple en aquel día No permitía conectar cosas en caliente Ni en frío Ni en frío Ay madre mía Los tipos de Apple Se van a meter con nosotros Se veía mucho No vamos a volver Famosos por eso Yo te digo que Que no lo hacemos a mal En ningún momento Solo que bueno Es nuestro punto De opinión ¿No? Que no sea un Mac Y por eso Y por eso De hecho yo no hablo Porque si verdad Ya lo habéis visto Lo habéis visto ahí Ahí lo habéis visto La prueba Vamos a ver Que no sea un Mac Y le va bien Oye Nosotros contentísimos ¿No? De que disfrute con su Mac Yo que sé No voy a decirle Que se compre un Otro ordenador Cada uno Saben que se tienen que gastar Los cuartos Y saben que tienen que usar Las cosas ¿No? Si tienes cuartos Para gastárselos Es como quien se gasta Ahí me dan 2000 euros Y yo no me compro un Mac Que me compro un Mac Con Windows Yo que sé A mí me dan un Mac Y lo vendo Yo Lo dije Me dan un iPhone Y se provoca Por un Ebay No iba a andar Me contenería Le iba por Ebay Y me compro otro teléfono Yo no tengo muy claro Tío Esto se ha roto O sea Se ha roto la antena Que le den por el Mira 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 ¿Veis esto? Esa antena Se ha roto O sea Está roto el este Está roto Se ha roto Cuando he hecho así para abajo Se ha enganchado una pieza Y se ha roto Eh Javi Que le den por el No Que le den No Pobrecito Yo tuve un móvil Que le cambié la pantalla De iPhone 4 Fue cambiarla Lo remonté Que por cierto Vaya chorrada De placas que lleva Una vez que lo montas Para montarlo Téntela Porque un poco más Si no lo montas Pero tu sabes que cada tornillo Cada tornillo del iPhone 4 Es distinto O sea No hay ni uno No 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 Yo me hice un esquema Y lo monté Y la Llevo una carcasa protectora Macho Era incapaz De montarla bien No podía Tío nada La carcasa Si Al final la conseguí montar Un tipo de placa Una vez que abre la carcasa Sabe caer Con una placa Metálica Pues esa placa Un poco más Si no la montó Bueno es igual Y la monté tal Entonces luego Se lo llevó la muchacha Tan contenta Con su iPhone Que había Se había ganado El iPhone Que llegó a su casa Tal y lo otro Y por lo visto Se le cayó al suelo Esa misma noche No se le rompió Se quedó funcionando bien Y luego fue Y sin darse cuenta Se le entró encima de él No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Esto no funcionaba Os lo prometo No puede ser Bueno espera ¿Me ves? Si si Pero De Tamarán Ese móvil No tiene muy buen funcionamiento Ahora mismo Pero No me refiero O sea Echa Echa poco más a la derecha Aquí Ahí está Ahí tenéis vuestras cosas De antes Dios madre mía Ya está Ya está Ahí estamos Como una puta chota Eh Hola No van a llover críticas Por todos lados Que le lloran a esto Pero Dios es que porque no Ahí tenéis vuestros 800 pavos Convertidos en una pantalla Blanca Tienes No, no Tienes que poner Le título al vídeo Le dejas esto Con un título Amamos Mac Y pones eso Amamos Mac Oye Que lo pongo si quieres Me traigo a los pobres Estamos aquí con un Con un móvil LG L32 ¿No? Que va a estar sumamente bien Que va bien y funciona Y Y no me gusta mucho Android Pero cuando pueda Me compraré un WP Te juro que me asustó Cuando se ha encendido Te juro que me asustado ¿Eh? Madre mía Es que ha pegado un No sé Bueno Sí, sí Que no No sé Pues se ha encendido Bueno Deja pantallazo Yo voy a decirle Apple Esto va para ti A mi madre mía La que nos van a llevar hoy Tenemos En compensación Tenemos que Hacer un vídeo Sí Luego hablamos de Windows Hablando de Windows Cuando podamos poner bien Lo de la pantalla Aunque sea sin la cámara Te enseñaré lo que te he dicho Antes de la máquina virtual Genial Que funciona todo Que una máquina virtual Se carga Y no va bien Sí, bueno Pero es más gracioso Cuando intentas instalar el 98 Lo podemos hacer Para cortar el vídeo Que te tira el ordenador real Yo no sé muy bien Como lo hace Que bloquea el ordenador real Y lo reinicia Vamos a ir cortando ya No, lo cacho Por eso No, digo Por eso Las pantallas azules Son súper cachotas A ver Hablando de las pantallas azules Porque generalmente Eso no es el punto fuerte De Windows De los errores Por cierto A mi en el Windows 10 No me ha saltado ninguna Ninguna pantalla azul Bueno Habrás visto alguna de Windows 8 Sí, sí Sabe una carita Al menos Le han hecho Con estilo Sí Le han hecho Como vivieron Que la gente se metió Tanto con ello Pues le han metido ahí Un Al menos Lo han hecho con estilo Un estilazo Sí A mi Me hace gracia La de Windows 95 98 De Millennium Que te pone Tal proceso ha fallado Tal Pulse el control Al suprimir Sí Y luego pulsas Control al suprimir Y lo que te dice es El sistema no responde Pulse el control Al suprimir Luego lo pulsas Y no responde Y se reinicia A muchas veces No, o no O a veces lo pulsas Y no se reinicia Y se queda ahí Pero bueno Oye que también Los maques En su día también Tenían fallos Bueno yo me acuerdo De una presentación Cuando Microsoft Rescató Mac O sea Apple Que dijeron Que salía la presentación Que el sistema operativo Predeterminado Era Era Internet Explorer El navegador Predeterminado Una bucheo En plan De todas las Un tío llorando Sí, sí Pero un tío llorando Cuando vio eso Ese vídeo Me he podido reír yo Oye ¿No hubo una de esas Presentaciones en las que Salió también Bill Gates Por detrás? Sí En esa misma Que te estoy diciendo Es que no sale por detrás Le llaman Porque dice Con nuestro salvador Bill Gates Y le llaman a su despacho Y todos Ese era el momento En el que Como sale la película Esta de los Caballeros de Silicon Valley No, perdón Los piratas de Silicon Valley Que dice Que sale y dice Microsoft no va a arruinar A todos Y con razón Está Steve Jobs ahí ¿No? Y dice Microsoft no va a arruinar A todos Que Apple Si no es por Microsoft Ahora mismo Está en la ruina Esto Hubiera estado en la ruina Que te ríes Y nos reímos Pero Es que Si Apple No es por Microsoft Ahora mismo Todos esos Ordenadores De Mac No existirían Ni esto No existía Si no es por Microsoft Es ahora mismo No existía Así que En vez de Todo meterse con Microsoft Ya le podían A lo mejor A esto Lo hubieran llamado Windows Phone Windows Phone De verdad La crítica Es que nos va a llover hoy Bueno De Dino Aquí no se mete Ni Dios Con eso Te haces lo mismo De Dino No se mete Ni Dios Aquí no metemos Con Windows Pero con Linux No se toca Yo Para mí Que está en un pedestal De Windows y Mac Y Linux Digo Perdón En un pedestal Está Linux y Windows Y Mac ya está Un paso más abajo Un paso grande Un paso así Ay Si me mira la chorrada Que tengo con la cámara Ya Luego Luego veo Luego lo veo De todas maneras Hay que hacer Para la próxima Yo Personalmente Voy a meter solo con Windows Que también me gusta Mucho Ya Vamos a dejarnos Yo me acuerdo Una vez En una clase Que tenía un Un pinche USB Decía Oye Me puedes pasar Tal archivo Era una llave USB Dios que cabrón Esa llave No me hubiera Ni llevado nada Lo que hacía Era Reiniciarte el ordenador Ah bueno Y llaves Y virus Hay un canal Por ahí en Youtube Que es dedicado solo a virus MS2 Y virus Está chulo Eh Eh Que cachondo Cogí y te decía Eh que tal Cópiame esto Y yo El problema es que el cachondo Hacía un tiempo También llevo una llave de esas Pero de las que Funcionaban de verdad Entonces luego El cachondo Llevó una de las que estaba mal Y un día se puso a revisar Todos los ordenadores De la clase Entonces tú lo metías Y no le daba tiempo A decir a Windows Que el dispositivo era No 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 Era meterlo Y pantalones azules Y se lo iniciaba Es que de todo Bueno 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 De Windows también Eso yo creo que Lo tendremos que dejar Para el próximo episodio Pero Yo siempre me pregunto Que pasa esa llave Si se la había metido A Linux o a Mac Siempre me lo he preguntado No creo que pasara nada No vamos Porque Yo no la reconocería Y ya está Claro O metería Esa llave Llevaba algo escrito En alguna memoria De que lo que decía Para hacer un conflicto a Windows Si que se reiniciara Si pero mejor era Si lo que hacía Era hacer El clásico Volcado de memoria El del Paint Ahí a mi Ya que hemos empezado A hablar de Mac Ya para terminar Decir De Windows Cuando pone Sale la pantalla azul Y luego pone Empezando volcado de memoria Ah si bueno Que empieza Empezando volcado de memoria Bueno una vez Una vez Lo que me pude reír Cuando se me Se colgó la pantalla azul Haciendo volcado de memoria O sea tú sabes Que hace 0, 33, 69 Y reinicia Si Y coge y se quedó en el 66 Colgada la pantalla azul Eso no te ha pasado en la vida Hay que decirlo Pero el día que me pasó A mi también me ha pasado Por cierto Te importa Antes de que nos vayamos Si Espera un momentito Ponemos ya la música Te importa contarnos En público Si no te esto La historia que mostraste Con un portátil antiguo Con ese que tú tienes Ah lo del Paint Lo del Paint Lo del Point Si Madre mía Eso lo tengo que enseñar Para la próxima Lo tengo que enseñar Pues total Que estaba yo ahí Pintando tan tranquilamente Con mi Microsoft Paint De Windows 98 Primera edición Hay que decirlo La segunda no pasa Y bueno Pues a mi me dio Por hacer un lienzo Más grande Porque yo quería pintar más O no Y O no O no No sé No me acuerdo Y bueno Pues fue esto de subirle Tampoco tanta burrada Pues Ponerle un lienzo De unos 20 megapíxeles En un ordenador De 64 megas de RAM Y Windows Pues dijo Que el Que el Paint Se sale de la memoria Que la hoja Se come los chips De la RAM O algo por el estilo No Total Que Windows dijo Fuera de coña Dijo que se quedó sin memoria Por el proceso Microsoft Paint Había hecho un lienzo Muy grande Y saltó una pantalla azul De 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 esto Porque habías hecho Un lienzo muy grande Y acto seguido Windows se pedía Reinstalar A sí mismo Cosa que arreglé Desconectando el ordenador Y volviendo a conectar Pero bueno Eso Lo tengo Esto Esto lo tenemos que hacer Tenemos que hacer Un recopilatorio Y mostrarlo En algún vídeo Yo no sé Ahora recuerda No recuerdo así Muchos errores Pero Por ejemplo Si me acuerdo Muy en el 98 De sacar Yo que sacaba Por ejemplo Un pendrive de golpe O algo así Sácate una pantalla azul De golpe Error de lectura O algo así Sí Bueno Y a veces Yo me acuerdo Sobre todo Era con la unidad De CD-ROM Que sacabas un CD Cuando estaba leyendo Hostia Una pantalla azul Que lo único Te decía es Has sacado el CD Si quieres seguir leyendo Lo da al intro Y si no da escape Eh A mí me ha pasado de veces A mí me ha pasado de veces Que le he dado escape Y después Se ha colgado El ordenador Sí Y luego se colgaba Se quedaba El explorador ahí La barra de inicio Se quedaba a medias Y Un montón de veces Otras veces no Otras veces No Otras seguía Pero Pero muchas veces Alguna vez Que otra le he dado escape Y luego se ha colgado Bueno Y si quieres probarlo Hay una Hay una Que son Y esta no la puedes reparar Y es de Windows 7 Que es Me he acordado ahora Que es subirle El tamaño de letra Lo pones en estilo clásico Y luego le subes El tamaño de letra Pues la fuente Lo que es la fuente Del sistema Pues a 130 A 140 Y sale pantalla azul Y no vuelve a iniciar Así como te lo digo Y en serio Sale pantalla azul ¿No puedes entrar Al modo seguro? Puedes entrar Con otro usuario Si entras Con el mismo usuario Tuyo Se explota A un modo seguro Porque Tienes que borrar El usuario Y ver otro Si exactamente Tienes que entrar Con otro usuario Y si solo tienes uno Estas usando el administrador La has liado parda Joder Vale Claro Es un Windows 7 Y en 8 No lo he probado Pero vamos Ya Pues ir porle Hemos llegado al final del video No nos queda nada Porque ya estoy con la canción Del final Así que bueno Que me despido Nos despedimos Javi Ya de todos vosotros A ver que tal sale Y a ver si te veo la pantalla Luego Y nos vemos en el próximo Hablando de Venga Hasta la próxima Chao Adiós Adiós